y hago este vídeo de una vez por todas. Y sí, evidentemente, el programa va ligado a mi vida laboral, por ende, a mi vida personal. Y tanto para bien como para mal me ha afectado siempre. Ahora, para mal más que nunca, ya que dejaron de emitirlo hace más de un año. La gente piensa, mucha gente, mucha gente, más del 70%, que al no verme la televisión ya he dejado de trabajar en esto. Y por lo tanto, tampoco me vienen marcas publicitarias como antiguamente, desde Vodafone, pasando por AEG. Y sí, el programa me ha hecho más mal que bien. Empezamos con el vídeo. Lucro cesante. Daño reputacional. Derecho al olvido. Descompensación de ganancias. Daño reputacional. Que tanto insisto. Porque lo que yo trabajé mal las pulgas es de hace más de 12 años. Y se ha quedado anclado en las mentes de la gente. Porque no ha habido nada más. Estuvo César Millán y yo. Sí, yo también he puesto una demanda, tanto a Mediaset como a la productora, y se están tirando balones fuera unos y otros. ¿Qué estoy reclamando? Pero, bueno, siempre hay una ley orgánica que está por encima de los propios contratos. Yo tengo derecho a una remuneración equitativa de todos los años de repetición de el programa Malas Pulgas, que lo han puesto, lo pusieron muchísimos años, creo que más de 10 años, todos los festivos, sábado y domingo, todas las navidades, y más aún, en B-MAT, en el canal secundario de Telecinco, de Mediaset, no sé cuántas horas al día para los niños, en otro horario, los fines de semana y fiesta, Semana Santa, lo ponían desde las 7 o 8 de la mañana un par de horas, sin parar, solo las dos temporadas, o sea que la gente se le ha troquelado la cabeza y no salen de eso, y queráis o no, pues realmente me cuesta, me cuesta un montón sacar de la cabeza de la gente el toque la pierna en jarras al tú primero, todas aquellas cosas que se decían al final copiando un poco, como he dicho tantas veces, pues a César, a César Millán. Pero luego hay una cosa que se les olvida. Sigue estando en mi tele.es pagando la cuota, ¿no?, para poder ver todas las series. Y hay otra cosa que parece que se les olvida, que yo firmé, evidentemente, el subproducto como tantas veces he enseñado, ¿verdad?, tantas veces, tantas y tantas veces que he enseñado este DVD que se ha vendido hasta la saciedad, hasta la saciedad, tanto en Mediamark, la parte de películas y de series, tanto en el FENAC, como muchos años siendo de los 200 primeros documentales vendidos, estando agotado muchas veces, porque tengo conocido que trabaja en Amazon, en el almacén, donde coges los DVD, los pedidos y los mandas, los empaquetes. Y se habrán vendido miles o millones. ¿Quién lo sabe? Sí, ¿sabéis quién lo sabe? cuando el juez pida una auditoría externa. Después de tantísimos años pasando por más de 10 abogados y alguno de ellos exdirector inclusive de Telecinco, después de pasar por muchísimos abogados, al final uno me ha dicho para que haces una demanda, no tienes nada que perder. Siempre he intentado ir por la parte más abstracta, ¿no? El lucro cesante, el daño reputacional y esto lo digo porque la gente sigue pensando que o yo no trabajo de esto ya porque no estoy en la tele. ¿Por qué digo esto? Porque el programa lo quitaron las navidades del 2022, un año y medio, ¿verdad? En cuanto quitaron a Basile. Sacó un montón de gente y hizo un cambio radical, ¿no? Pero Malas Pulgas ha estado emitiendo muchísimos años. Hay mucha gente que dice así te conocen, ella, pero yo no vivo ni de los corazones ni de los halagos. Mucho cariño y mucho respeto y muy agradecido, pero yo no vivo de las felicitaciones por una cosa de hace 15 años cuando se había cuatro chorradas. Llevaba años, muchos años, pero evidentemente no tenía ni el estudio de campo de evidencia observable que tengo ahora ni toda la experiencia tanto en clientes como en estudio con los perros y mucho más, y estudio de los humanos que esa era la clave. Al final, este abogado veterano, veterano, un crack, muy natural el tío, rockero además, fantástico, que me ha dicho vamos a, no tenemos nada que perder porque evidentemente pone yo tengo derecho a una remuneración equitativa del subproducto que es muy subjetivo, puede ser el DVD, puede ser las repeticiones de tantísimos años, las reposiciones, puede ser todas las ventas de el Amazon Prime, puede ser inclusive también porque si hay publicidad eso quiere decir que hay ingresos, hay dinero. hablando coloquialmente para que todo el mundo lo entienda, en mitele.es donde ves todas las series que sigue estando malas pulgas y seguramente lo siga viendo la gente. y después de tantísimos años de abogados y abogados y casi todos mandándome a la mierda, no puedes hacer nada. Oye, Apolo, basta ya, que estamos aquí grabando. Muchos años aquí de sacrificio, amigos, muchos años. Al final se ha demandado a la productora y a Mediaset reclamando mis derechos. ¿Qué dice esta gente? Si se puede llamar seres humanos, si se les puede llamar seres humanos. que en tantas otras ocasiones el bufete de abogados de ellos han sido bastante mal educados conmigo y con mis abogados anteriores que les han llamado a la puerta de una manera cordial. Oye, fijaros, Borja, que lleva muchos años, lo estáis reponiendo. Dile que se calle que no sea pesado. Muchas veces han contestado eso. Más o menos así. ¿Pero qué ocurre esta vez que se están echando balones fuera? La televisión echa la culpa a la tele, a la productora, perdón, y la productora a la televisión o a otra productora. Fijaros en la pasta que tiene la televisión, que hacen así y sueltan los millones y estoy reclamando lo mío. como no quieren llegar a un acuerdo, en primera instancia, pues simplemente tenemos que llegar a juicio y hacer y como bien les hemos dicho, si no quieres llegar a un entendimiento, pues vamos a tener que hacer una auditoría externa y que el juez decida lo que me podría pertenecer, pidiendo pues todas las ganancias que han tenido durante estos años, ni más ni menos, ni más ni menos y poder dar una vuelta al mundo del perro porque lo que más me interesa es que el día que se ponga de moda aprender la mente de los perros, ese día estos animales estarán salvados, eso es lo que está en mi corazón día y noche porque lo que está ocurriendo con los perros es tremendo, es tremendo y ya vamos terminando con el vídeo, mucha gente, mucha gente lo sabe en los años que llevo de estudio, los años que llevo de sacrificio y siguen llamándome de esa manera tan diríamos como irreal pero eres tú, es verdad que eres tú, lo que hace la tele en las cabezas, sí, soy yo, mírate mi Instagram, mírate mi canal de YouTube, entonces hay mucha gente que eso es lo que más me duele y toca los cojones, es yo ni me iba a imaginar que tú tenías un canal, ni me iba a imaginar, ni se me ocurre buscarte en Instagram, yo que sé, es como que muchísima gente, otras no, pero la mayoría de la gente se hace unas pajas mentales sobre mi persona y hay una que es muy dura, que es un daño reputacional, un lucro cesante o como coño sea, a nivel de derecho, como ya no te veo en la tele, ya no trabajas de esto o a qué te dedicas ahora, y realmente más que ya dedicarme a que por ahora son mis ingresos, muchos o pocos, dar clase a la gente para que pueda comprender bien a sus perros, el problema es que sigue la corriente de esperar a tener conflictos con los perros para llamar al arregla perros, y todo el mundo que está en mi canal y en mi Instagram pues sabe toda la tesis que llevo y toda mi filosofía de vida y mi filosofía hacia el mundo del perro, estos animales. Hay que aprender de perros porque es una pasión y hay que aprender de perros nada más entra en tu vida y no llegar al show, a este show, el antes y el después. Y otra cosa antes de terminar, si yo volviese a la tele mañana en cuestión de menos de un mes sería una auténtica locura. Luego criticamos a la tele y todos estos youtubers que quieren estar en la tele, de muchos, yo empecé ahí. Si yo hubiera nacido en YouTube seguramente que hubiera sido diferente las visitas y todo, porque ¿qué está buscando la gente en el mundo del perro? Un tutorial que hago para que mi perro no se pelee, que tengo que hacer, o sea, buscan cosas directas que hago para que no se haga pis, que hago para que no me tire de la correa, seguimos buscando tutoriales, es terrible, en vez de aprender de perros de verdad. Bueno, no quiero enregarme más, que sí, que ya gracias a Dios se ha puesto una demanda y ahora, bueno, se echan la pelota sobre el tejado del otro, se quieren lavar las manos, pero la ley, pues es la ley, espero que me corresponda, porque además si me dieran un poquito de cash y van a pasar muchas, muchas cosas. Yo de momento vivo al día, de momento como siempre en mi Instagram a topo de publicidad, mis shorts, me ha repercutido, que lo he dicho muchas veces, para amar el programa, sí, ¿por qué? Porque como siempre digo, yo no tengo clientes, yo tengo espectadores, si quieres a tu perro aprende lo que piensa y si quieres una asesoría conmigo ya sabes dónde encontrarme, aprende a entender a tu perro en menos de 24 horas.